Música Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, aquí estamos ¿Qué necesitamos para la Dungeon de Devimon? Vamos a ver principalmente esta Dungeon Van a ver que ahí, obvio no es solo Devimon También están sus otros monstruos Compañeros, por así decirlo En el cual vamos a ir viendo dónde está Kuamon, Meramon, Monocromon, Leomon Y finalmente Ogremon antes de llegar a Devimon Vamos a ir viendo eso un poco a poco Ya lo he dicho esto en la guía de cómo ganar dinero 2.0 La cual vamos a remasterizar y arreglar un poco de cómo ganar dinero ¿Por qué? Porque me han pedido mucho que haga una nueva serie de esto Así que es importante, es importante, es importante, sí, sí, sí Así que bueno, vamos a empezar con esto principalmente Que, bueno, primero principal, vamos a ver cómo entramos, etc Porque también muchos me han preguntado, ¿cómo entra la Dungeon? Porque la verdad no sé qué me falta, no sé cómo irme Bla, 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 bla Así que, bueno, vamos a ir primero Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero son estos, los Black Key Walls Que, bueno, se van consiguiendo matando guys Para que acá se compran entradas Que son las Gateway Infinite Mountain Que las vende Angemon Esto, estamos bien Estamos en Infinite Mountain Pero no estamos en la Dungeon La Dungeon se entra ahí, ¿ok? 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 Bien Entramos por Philly Island Waterfront Ya saben cómo es el caminito, tenemos todo por acá Te va a pedir que hagas las misiones de aquí abajo Primero principal Una vez que llegues a, creo que nivel 80 por ahí De Digimon Y ya vas a tener más o menos un nivel 50 de Tamer Y te va a dar acá el chiquitín La misión una vez que tengas la marca de Monocromón Obvio que si tiraste la marca de Monocromón Estás en un problema, chicos Cagaste tu juego Sí, así de simple Tiraste la marca de Monocromón Bueno, cargaste tu juego a la basura O sea, lo llevaste así Y lo agarraste y lo tiraste a la basura No, mentira, chicos Pueden, si quieren y pueden Y a veces les contesten Y a veces nos solucionan El hecho de Mandarle un mensaje Directamente a Gamekings Que pasó esto Eventualmente verán ellos Si se la devuelven o no a la marca Porque es necesaria Es necesaria para el resto del juego Sin la marca no tienen nada Así que bueno Con la marca vienen acá Se la entregan aquí a Legmon Les va a decir que consigan Unos Keywall Que bueno, van a subir por aquí Van a matar solamente a Monmon ¿Por qué solo a Monmon? Porque es más fácil de matar Es como matar a un Digimon normal En cambio los otros son bastante complicados Y son un poquito más duros ¿Ok? Así que Hay que tenerlo en cuenta Es una forma más fácil de hacerlo Igualmente Siempre va a haber alguien Matando a Monmon Si es que hay gente Que quiere entrar Justo cuando ustedes lo están haciendo Va a haber gente Que esté matando a Monmon ¿Ok? Eso quedó en claro ¿No? Eso para la misión Una vez que terminen esa misión Simplemente les va a decir Les va a dar la entrada O sea, les va a decir Que pueden entrar Y aquí vienen con él Compran el Gataway Infinite Monmon Y entran Aquí yo tengo dos No me voy a comprar Bueno, también Y acá van a poder canjear Sus partes Que si estas cosas Que ustedes decían ¿De dónde? ¿Para qué sirven? Bueno, los Black Walls Sirven para eso Para comprar entradas Partes Incluso Buff Que pueden utilizar Por fuera de aquí Así que tienen que tenerlo Muy en cuenta Porque lo pueden utilizar En cualquier parte De los Overlock Funcionan muy bien Nunca se compren De 10, de 20 Siempre cómprense el más alto Porque la verdad Es medio tonto Comprarse chiquitín No subís tanto Aquí los cambian Por ejemplo Sus partes En base a tres partes Conseguís uno completo Y bueno Vamos a comprar aquí Acá compramos entradas Y aquí compramos Boosters Según la cantidad Que tengas Yo siempre compro lo máximo Porque bueno Es lo único que uso De todas las que tienen acá También tienen booster de DS Que a mí mucho No me interesa Y los Fear of World Que la necesitan Para cuando Davidmon ataca Pero si tienen alrededor Más de No recuerdo Si de 6.000 Si creo que si tienen Un poco más de 6.000 de vida No les va a pasar nada Así que Es tan simple como eso Bueno Si estoy equivocado Creo que es menos Pega menos Creo que pega 4K Pero no estoy seguro Bien Así que por las dudas Vamos a decir 6.000 Bueno Una vez que nosotros Tenemos nuestra entrada Vamos a venir aquí Con El Egmon Nani No sé por qué dice Nani Y también vamos a ver Todas estas misiones ¿Para qué son todas estas misiones? Bueno Vamos a tener en cuenta Primero por parte Collect Club De aquí Collect Club Para abajo Todo esto Estas misiones van a ser De COOD O sea que en el momento No nos interesan La verdad Están siempre con eso No nos interesan Estas misiones No nos van a salir para nada Realmente Solamente son misiones Misiones que podemos hacer Que nos van a dar experiencia Nos van a dar algunos cuantos m Tan simple como eso Que la pueden ir haciendo Si quieren todos los días Eso es en base a las personas Que les gusta hacer las misiones Y a las personas que no Bueno Tieniendo en cuenta eso Aquí tenemos esto Por la paz de Phila Island ¿No? Bueno Primero principal ¿Qué vamos a ver de esta misión? ¿Por qué es importante? Bueno Una vez que nosotros Hagamos esta misión Vamos a poder completar Hasta Ogremont De Ogremont O sea Tienes que matar a todos Los enemigos Hasta Ogremont Una vez que nosotros Llegamos a Ogremont Vamos a tener que volver a salir Pedir la misión Que es Battle Final Que nos va a permitir Matar a Debimont ¿Ok? O sea No es que nos va a permitir Matar a Debimont Sino que nos va a dar Una recompensa Por matar a Debimont Nosotros podemos matar a Debimont En cualquier momento necesario Que tengamos la misión Van a poder O sea Matarlo Y obtener un poco más de experiencia Pero ¿Por qué las menciono Estas dos cosas? Bueno ¿Por qué? Porque con esta misión Y la misión de Battle Fin Son las que habilitan Escuchen bien Escuchen bien Habilitan Que vayan a Desert Así que hay que tenerlo Muy en cuenta Porque estas misiones Son las importantes Para ir a Decer Una vez que nosotros Estamos en nivel 64 Con estas misiones hechas Que son estas dos ¿Ok? Hay que tenerlo muy en claro ¿Por qué? Porque muchos me dejan en duda ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que necesito? Bueno Aquí al final Nos van a permitir Entrar una vez que nosotros Tengamos el Gatteway Ya comprado con Angemon Vamos a entrar aquí También Esta guía va a ser ¿Qué necesitamos aquí? Yo estoy explicando todo ¿Cómo entrar? Y no les estoy explicando ¿Qué necesitan? Me están diciendo Te estás olvidando de la idea principal Sí La idea principal es esa Bueno Primero y principal Van a tener que tener en cuenta Que cómprense los Overclocks Porque son importantes Van a tener todos acá Activados Overclocks Si no tenés activado Overclocks Son menos que Knob O sea No, 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 no Hay un nivel de Knob Y está un nivel antes de Knob Ahí estás vos Si no tenés el Overclock ¿Ok? Vamos por parte ¿Por qué? Porque el Overclock Es casi free No, no, no Son cosas que te dropean Cualquier raid cuando lo golpeas Y simplemente venís Y acá y lo cambiás Y te dura 10 minutos O sea Y el Por lo general Todo el raid dura entre 30 Y Ponerle 20 minutos Dependiendo quién Quién esté jugando Si están jugando varios fuerte Quizás lo hacen más rápido Incluso ha llegado al raid De 7 minutos Que se abrieron todos Porque todos ganaban una diferente Y entonces abrían una tras otra Las cartas Si no tenían cooldown Ok Bueno, vamos por partes Eso Ahora, ¿Qué necesitamos para venir acá? Bueno, acá hay un problema principal ¿Cuál es? Aquí viene gente un poco fuerte O muy botter Hay que decir la verdad Hay muchos botters por aquí Y la verdad que Consigue muchas cosas Sin haber hecho ningún esfuerzo En el juego Y tan simple como eso Tienen un re equipamiento Unas re cosas Y bueno Eso como que Quita un poco las ganas de jugar Llega un momento En el que vos decís Carajo Estos tienen todo Y empezaron hace 3 días Yo estoy jugando hace como Un año Y no llego ni a la mitad De lo que estos tienen Obvio Ellos lo hacen todo con bot Y todo el momento Que vos estuviste jugando Que quizás le dedicaste 3 horas al día Todos los días Ellos lo dedicaron directamente Por un mes Todas las horas Con el bot prendido En un lugarcito Estropeando cualquier cosa Y sí Ellos tienen más cosas que vos Funciona Para ellos Y también Arruina el juego Es tan simple como eso ¿Por qué? Porque Principalmente Esto es Voy a poner acá Creo que voy a poner un cartelito Que diga Esto es comentario personal Todo esto es personal 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 Esto es obvio Mi opinión Te arruina el juego Por el hecho de decir Que obtenés todo fácil ¿Cuál es la diversión del juego? Si no hay nada Que puedas obtener Por mérito propio ¿Dónde está la recompensa? La gratificación O sea ¿Qué gracia tiene el juego? Pero bueno No importa Ahora volviendo A qué necesitamos en las Dungeons Primero y principal Hay que tener en cuenta Que necesitamos un monstruo Que sea más o menos fuerte Tenemos que tener en cuenta Que ya lo mencioné Esto Que monstruos sacar primeros Que estaba entre ellos Estaba Paladín Y Alfamón Oryuken Alfamón Oryuken Sería lo primordial Tener aquí Para tener un daño Básico Aunque sea Un daño Que valga la pena ¿Por qué? Un Alfamón Oryuken Porque los Raids Que dan más Seguro Más que seguro Dan caja Que va a ser Por lo que venimos aquí Para obtener cajitas Que nos van a dar ítems Esos Raids Son por lo general Los del tipo Virus ¿De quién estamos hablando? De Ogremón Y de Bimón De Bimón es más que seguro Que sí Te da incluso Aunque llegues en el último lugar Eso es random Puede ser que no te dé también Y estando incluso Segundo o primero Bueno primero sí Pero o sea Segundo o tercero Puede ser que no te dé Incluso caja Me ha pasado Me ha pasado Y es tan simple Como eso Pero Ogremón En cambio Hasta el nivel 20 25 Incluso se vi Que da cajas Tiene un nivel de tolerancia Bastante grande Ogremón Y la verdad Que es importante En cambio Los otros Tienen una tolerancia Muy baja A lo que es Raids Ranks ¿Qué quiere decir esto? Que si vos salís En un rank alto O sea que no No Que no Están muy lejos De los primeros puestos O sea Entre 20 17 Por ahí Es como que estás En la minoría Estás como Por fuera Y no te dan Box Tan simple como eso Quizás Meramón Es un poquito Más consciente Más buena onda Y te da alguna box Pero Monocromón Ni loco Monocromón Te da entre los primeros 8 Por ahí Con toda la bronca Y Gracias Decirle gracias Por favor Leomón Ya es un poquito Más Más buena onda Te da entre el 15 Y 18 Ogremón Ya hablamos Que ahí tienen Bastante tolerancia Inclusive hasta los 25 He visto que da Devimon te da Puede dar en cualquier lugar Cubamón No Cubamón Tiene una tolerancia De los primeros 10 Y gracias Y muy rara vez Creo que a veces No sé si es de los primeros 5 Inclusive Que puede sacar cajas recién con él Y Meramón Que también lo mencioné Pero que no lo expliqué muy bien Te da Creo que hasta el 15 16 Esto recuerda que son puestos Si no logras hacer el daño correcto No vas a lograrlo Y también hay que tener en cuenta Que los tipos Data Que son Meramón Y Monocromón Es si da el que tengas Un Belsemón Para atacarlos Que vendría a ser el Digimon Más fuerte Tipo virus Que podrías tener Ok No me vengan con Lucemon No me vengan con cosas raras Es simplemente Un Impmon Que llega a su Digivolución mega Que es Belsemón Tan simple como eso No es tan fácil No es tan fácil Ganar con él Pero es una muy buena opción Y se agariz Con buen rank Tengas o no Y también hay que tener en cuenta Que lo importante aquí También es el damaje Yo hice una guía Que se llama Como ser pro player No voy a mencionar Todas las cosas Que dice esa guía La idea es que ustedes Más o menos Tengan en cuenta Esa guía Voy a ver si dejo aquí Un link Chiquitito Para que ustedes puedan Elegir Esa opción Va a abrirse En una ventana Emergente Así que no va a cerrarse Este video Hay que tenerlo en cuenta Con mucho Se va a poder pausar No más La idea principal Es que ustedes Tengan en cuenta Eso Ok Ahí voy a explicar Más o menos Todo lo que necesitas Para hacer Y lo ideal Que tendrías que tener Para poder hacer daño Porque es importante Que acá Acá lo único importante Y lo único sincero Es hacer el daño Si no haces daño No sirve que vengas Para aquí Porque vas a perder Tu tiempo Disculpa amigo Perdés tu tiempo Exceptuando Chicos Exceptuando Como yo dije Y aclaré De bimon De bimon Da en cualquier rank Ok En cualquier rank Corres el riesgo De que si hay pocas personas No lo maten a tiempo Y te tire Lo que es Cuando salga acá Dunger Te tire el ataque De creo que 4k O 6k No me acuerdo bien Cuanto pega En este momento La verdad que Lo tengo fuera de sí Porque nunca Nunca me fijo O sea lo matamos antes Muy raro que llegue al último Tiene que haber muy pocas personas Así que Corres el riesgo De morir Pero si no Bueno Podés venir E intentarlo Es muy probable Que no lance el ataque Y que puedas matarlo Igualmente si te mata No pasa nada Apareces allá en el fondo Y después apareces en el channel Que te estén buscando Y simplemente venís aquí Vamos a mencionar también eso ¿No? Kugamon es el único Digimon que sale Por sí solo O sea ¿Qué quiere decir? Que a cierto horario Sale Y vos lo atacás ¿Ok? O sea No lo atacás solo Siempre está lleno de gente Ahí que quiere sacarse la carta ¿Por qué? Lo matamos Principalmente por eso Por la carta Una vez que nosotros Tenemos la carta Que es la carta de invocación De Meramon Vamos a poder Conseguirlas Pero ¿Qué? Acá hay 3 channels O sea el 0 El 1 y el 2 Vamos a obtener Estas 3 cartas de invocación Que vamos a ir invocando A Meramon ¿Ok? Por lo general Ganan el mismo 1 A veces ganan Separado Variado Depende de Cuánta gente fuerte haya Siempre va a haber mucha gente Que va a estar siempre arriba Y como que te va a costar mucho Verlos Pero bueno Son O buenos jugadores O muy boters O muy bugers Hoy en día Hay muchos bugers Y así que Bueno Eso se va viendo Muchos también me han mencionado Lo del bug La verdad es que No lo voy a mencionar Ni tampoco le voy a enseñar Cómo se hace Ni nada ¿Por qué? Porque va en contra de mi ideología Porque se hace con bot Y La verdad Que considero Que es medio Absurdo Yo averigüe También averigüe Porque obviamente Si no era con bot Iba a intentar Explicárselos a ustedes Aunque sea Sin mostrarlo Obvio Por miedo Que me baneen Pero No La verdad es que no Es con bot Es con programas Es simplemente Hackeando el juego Como simplemente Lo hacen todos Y la verdad Que no tengo ningún interés En jugar de esa manera Así que bueno Por eso no vamos a mencionar El tema del bug Porque es como Como que no Va por fuera de sí Pero también hay buenos jugadores Que la verdad Que no pueden pasar su damage Porque simplemente son No buenos No sé si tan buenos Pero han obtenido Los mejores equipamientos Y tienen todo al máximo Y es muy difícil Ganarle a alguien Que tiene todo al máximo Y pega Y pega quizás El doble de lo que vos Estás pegando Y a la bosta No hay diferencia Chicos Es así La lógica es la lógica Así que bueno Vamos a tener en cuenta eso Unos Los que ganan Los de Meramon Van a activar El de Monocromón Los que ganan Los de Monocromón Van a activar Los de Leomón Los que ganan De Leomón Van a activar Los de Ogremón Y finalmente Los de Ogremón Van a activar A De Leomón Los que matan De Leomón Simplemente Le van a dar Box Y recuerden Que en los primeros lugares Siempre va a estar asegurado El primer lugar O sea El primer lugar Siempre va a tener asegurado Una box Inclusive puede salir Segundo Y no obtener box Ok Chicos Espero que toda esta guía Más o menos Los de en cuenta Simplemente No he mencionado mucho De que es lo que necesito Más Mencione los de Leomón Y más o menos Que es lo que tendrían que tener Pero Les voy a dejar Y repito El link De la guía Es el propio Ayer Y tienen que tener en cuenta Todo lo que hice esa guía Para obtener algo De este lugar ¿Por qué? Porque acá Lo único que importa Es el damaje Chicos Lo único que importa Es el damaje Ok Después La siguiente guía Seguramente va a ser De COD Que necesito para ir a COD No lo voy a hacer Toda en el mismo video Porque va a quedar muy largo Pero incluso Creo que esto ya quedó Bastante largo Así que bueno Espero que les haya gustado Chicos Si el video les gustó Denle me gusta Compartan Y suscríbanse La verdad Que me han preguntado ¿Por qué no he subido Estos videos Este día? Aunque no Me he demorado mucho Y también Porque no estoy Jugando tanto Ni nada La verdad Es que partí Dos mouse Así de simple Como suena la historia Partí dos mouse Me compré un mouse Si lo partí Compré otro mouse Si lo partí a los días Y eso no es bueno Así que voy a Decidir comprarme Un mouse gamer Caro Si caro Viste de esos Que vos decís Oh este te cae la baba Dije pero A la mierda Es buena inversión Estoy partiendo mouse A cada rato Y en vez de comprarme Como 30 de los malos Prefiero comprarme uno bueno Y que me dure Así que voy a tener que hacer eso Y juntar mi platita Y decir bueno Me voy a comprar Para los que no sepan Soy una persona Bastante humilde No tengo muchas cosas Incluso grabo estos videos Con cosas bastante simples Bastante cosas Que ustedes podrían tener En su casa No es cosa rara Y también voy a invertir Si ya sé Muchos se quejaron Y lo voy a hacer Está bien Voy a invertir En comprarme un micrófono Bueno Bueno De estudio Para que ustedes Escuchen mejor Mis videos Y todo Por el momento No va a ser posible Pero Seguramente Para el mes que viene Va a estar Mi micrófono nuevo Ok Voy a comprarme Un Samsung Lo he visto Con antipop Toda la cosa Todo preparado Para poder grabar Perfectamente Y también voy a comprar Una cámara También para que ustedes Vean un poco mi cara Jugar y esas cosas Ok Más que nada Lo voy a usar en los gameplays Como LOL Y también algunos gameplays Que haga jugando por aquí Es para que lo tengan en cuenta Ok Bueno Son esas cosas Nomás que Voy a ir avisando un poco Espero que les haya gustado el video Si les haya gustado el video Denle me gusta Compartan Y suscríbanse Si tienen alguna Sugerencia En base al micrófono Si tienen algo Si tienen alguna Experiencia Y me quieren decir No, mira Yo sé que esto es bueno Mira, fijate Porque me ayuda muchísimo eso Me ayuda a entender Que es lo que estoy comprando Que es lo que necesito Y que es lo bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad No tengo mucho conocimiento De los micrófonos Ni nada Y yo empecé Mi carrera como YouTube Como YouTube Opa Como YouTuber Más que nada Por ocio Y bueno Fuimos creciendo Creciendo y creciendo Cuando me quise dar Cuántos somos De 7400 Dije Oh Wow Así que bueno La idea principal Es que ustedes Se diviertan Y siga podiendo hacer esto Y que ustedes Cada vez sean más Y pueda darles Un mejor desempeño En mi trabajo ¿No? En esto que considero Mi trabajo A pesar de que no deje Casi nada de ganancia No es cierto chicos Los YouTubers No ganan mucha plata Al menos no Los YouTubers como yo Que simplemente somos YouTubers Así que subimos Pequeña cantidad de videos Y tenemos poca Público La verdad que no No ganamos nada Prácticamente es nada Nada Es nada Es lo que compras Lo que juntas Para un par de caramelos Al día Así que la verdad Es esa Y no me molesta Porque la verdad Quisiera que esto Criciera Obvio que si en algún momento Daba frutos Joya Me encantaría Pero si no No importa Es lo que a mi me gusta Es lo que me gusta hacer Y quiero Quiero seguir Y mejorar Y darle los mejores A ustedes Porque Quiero quizás En un futuro Que esta sea mi carrera Así que bueno Espero que les haya gustado Mi video Y disculpen Mucho palabrerío Al final Si, si De momento Creo que voy a hacer Un cartelito ahí Que diga Como momento personal Empiezo a hablar de mi Para que corten ahí De ultimo Si no quiero Así que bueno Muchas gracias por ver chicos Hasta luego Si el video te gustó Por favor Suscríbete Y dale me gusta También puedes dejar Tu comentario Si hay algo que no entendiste También puedes seguirme En Facebook Y aquí tienes otros videos Para que te sigas divirtiendo Viéndome jugar Yo soy Gilgay Neutra Y muchas gracias por ver Hasta luego